Si una persona que no abraza o que no es conocedora del rol que tiene que cumplir en determinada institución, probablemente el poco avance que se ha tenido en materia de defensa de derechos humanos va a ser un retroceso. Eduardo Juárez, reiteramos, él es vocero de la Asociación por la Diversidad Sexual y la Igualdad de Género y él se encuentra en la comunicación y a vía Zoom con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, definitivamente desde los colectivos, las organizaciones defensoras de derechos humanos que hace mucho tiempo venimos haciendo diferentes acciones de incidencia política, tanto de vigilancia ciudadana a favor de los derechos de las personas LGBTIs, sentíamos o sentimos una preocupación en principio por las declaraciones del nuevo defensor del pueblo, pero sobre todo una preocupación por cuál va a ser la posición, el direccionamiento de la Defensoría del Pueblo en relación a la postura que ha tenido esta institución en la defensa de la defensa de los derechos de las personas LGBTIs en nuestro país, y no de ahora, sino de hace décadas. Recordemos que el rol de la Defensoría del Pueblo, en este caso, a través de su titular, el señor José Gutiérrez, tiene que ver con defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de ellas. Entonces, en esta línea quisiera mencionar, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, y está en sus documentos oficiales, considera a las personas LGBTIs un grupo de especial protección dentro de estos grupos de poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, esto haciendo caso a las recomendaciones de organismos supranacionales, de defensa de derechos humanos, ¿no? Es que consideran la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas por los estados miembros de estos organismos supranacionales, ¿no? Eso para empezar. Segundo, mencionar... Sí, sí. Bueno, siga, por favor. Tengo algunas preguntas, pero voy a esperar que usted acabe con su exposición, porque entiendo que no solamente ha sido por esta marcha del mes de junio, sino también por los derechos que están buscando que sean legitimados. Exacto. La Defensoría, como lo había mencionado, es el organismo público que tiene que resguardar el ejercicio o que el Estado respete y garantice los derechos a la ciudadanía. Entonces, y es algo que la Defensoría a lo largo de los años ha venido haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el informe defensorial 177, que elaboró hace algunos años la Defensoría, en el cual da recomendaciones a cada una de las dependencias estatales, los ministerios, la policía, etcétera, de cómo tiene que ser el trato y la protección a los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, la preocupación va por ahí, ¿no? Sobre todo de que probablemente con este señor que ha sido electo por el Congreso y que sabemos que tiene no solo un sesgo religioso, sino desconoce en materia de derechos humanos porque nos hemos reunido con él y hemos corroborado de que el señor en materia de derechos humanos no tiene manejo. Entonces, nos preocupa el perfil del defensor del pueblo en el área en la que se encuentra o por la cual tiene que defender. Ya, pero Eduardo, más allá de la foto oficial, de lo que el defensor podría querer demostrar a la sociedad nacional, ¿por qué crees tú que hay un deficiente manejo de derechos humanos desde la posición del defensor del pueblo, siendo precisamente derechos humanos la razón de ser de esta institución? Yo creo, y lo voy a decir a título personal, es por la forma como se elige al defensor del pueblo, ¿no? Sabemos que muchos poderes del Estado están tomados lamentablemente y que estos organismos que se suponen que tienen que garantizar y proteger los derechos humanos están en riesgo, ¿no? Entonces, si una persona que no abraza o que no es conocedora del rol que tiene que cumplir en determinada institución, probablemente el poco avance que se ha tenido en materia de defensa de derechos humanos va a ser un retroceso, ¿no? Pero, Eduardo, en la reunión, ¿qué viste de José Gutiérrez que te hace sentir de que no defiende los derechos humanos o no tiene suficiente preparación dentro de esta necesidad de que exista alguien que defina derechos humanos? Definitivamente, el defensor desconoce, ¿no? Desconoce, lo vimos en la conversa que tuvimos, ¿no? Pero tenemos que reconocer que también están los equipos técnicos que vienen trabajando en la defensoría hace bastantes años, ¿no? Y que son los encargados y quienes han venido trabajando los informes defensoriales, los documentos, por ejemplo, respaldando los proyectos de ley a favor de los derechos LGBTI, ¿no? Proyecto de ley de matrimonio igualitario, de unión civil contra los crímenes de odio, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que logramos conversar con el defensor, él se comprometió, por ejemplo, a actualizar este informe defensorial, se comprometió también a ver acciones para garantizar el derecho a la identidad, a la nacionalidad de los hijos, de las parejas homoparentales en nuestro país, ¿no? Que fue un gesto, definitivamente, pero eso no es garantía tampoco de que realmente haya un cumplimiento irrestricto a los derechos humanos durante el mandato de este señor, ¿no? En esa línea, los colectivos LGBTI vamos a estar vigilantes, vamos a estar atentos a las acciones y definitivamente, si es que esto no va dándose de la manera como esperamos, denunciaremos y nos presentaremos algún documento al Congreso de la República exigiendo la renuncia de este señor, que al parecer no cumple con el perfil adecuado para el cargo de defensor del pueblo. Y eso ya lo manejábamos, ¿no? Solamente basta con ver su currículum, que no tenía la experiencia ni el conocimiento. Finalmente, luego de esta reunión que han tenido, entiendo que Susel Paredes ha ayudado a hacer ese nexo y le ha dicho, mira, es importante que visibilicemos a este colectivo que por años no se han respetado sus derechos, incluso hoy es el Día Nacional contra los Crímenes de Odio en el Perú, hoy día 31 de mayo, ¿qué se ha acordado, qué se ha logrado de importante para el colectivo? Sí, lo único que el señor se comprometió era a que la Defensoría va a continuar con la elaboración de este informe defensorial, ¿no? Que es quien da recomendaciones a las instituciones estatales para garantizar y proteger los derechos de las personas LGBTI. Eso básicamente fue como lo primordial, pero mencionando lo que tú decías, hoy conmemoramos el 31 de mayo, reconocer o recordar que en el 89, grupos subversivos, en este caso el MRTA, levantados en armas, asesinaron a personas, a ocho personas LGBTI en la ciudad de Tarapoto, en la discoteca de las Gardenias, y que, por ejemplo, a pesar de que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación mencione estos crímenes, y no solo esto, sino en varias otras regiones, el Estado peruano pocas acciones ha tenido para reparar, para garantizar acceso a la justicia, a los deudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es esa, ¿no? Que sea la institución que esté vigilando, viendo, presionando al Estado para que cumpla con sus obligaciones. El Estado peruano tiene que cumplir, porque es un documento vinculante para el Estado peruano, la opinión consultiva 24-17 en materia de identidad de género y de no discriminación a parejas del mismo sexo. Sin embargo, el Estado peruano poco o nada ha hecho. Tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Cristian Oliveira contra el Estado peruano, y el caso de la señora Marín sobre tortura, y esperemos que la Defensoría como ente que tiene que garantizar que el Estado peruano cumpla con estas sentencias, esté atento y vigilante a lo que el Estado peruano implemente en materia de políticas públicas de protección a las personas LGBTI. Bien, Eduardo, camino de tema, pero sin salir de la lucha que tienen ustedes frente a la clase política. ¿La Municipalidad de Lima ya les respondió por este permiso que han solicitado para que puedan hacer la marcha tradicional en este mes de junio? Bueno, hasta donde tenemos información, hasta donde tenemos información, porque sabemos que existe un colectivo que es el colectivo Marcha del Orgullo, quienes organizan y ven todo el trámite de autorización, aún no se tiene respuesta de la Municipalidad de Lima a las cartas que se han enviado solicitando autorización para el uso exclusivo de la Plaza San Martín, que es donde hace 21 años las marchas del Orgullo LGBTI en Lima finalizan con un fin de fiesta, con un pequeño acto cultural. Entonces, lo que no se tiene respuesta aún es para este cierre de la marcha, que lo tiene que dar la Municipalidad de Lima, que es la encargada del centro histórico y de los espacios públicos. Esperemos que el defensor del pueblo pueda apoyar en esta línea, pero también a los colectivos, los medios de comunicación y otras entidades del Estado que respalden, porque es inconstitucional que las personas no puedan manifestarse en los espacios públicos. Vimos lo que ocurrió hace poco con Miraflores, donde el alcalde, que ya nos negó también la autorización a otro colectivo para organizar eventos en espacios públicos, quieren apropiarse de estos espacios que le corresponden a la comunidad. Y eso es algo que los colectivos LGBTI no estamos dispuestos a ceder. Entonces, igual estar atentos, estar vigilantes, y las acciones desde las organizaciones van a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!